Un saludo para mi compa el burro Hola burro Dígale chiquito Chiquito Te fueron del pando Ah la verdad Saludos Un hola para Oscar también Hola Oscar Se la estas perdiendo brother Aquí tenemos mas de gracias Saludan a Oscar Saludan a Oscar del burro Se la estas perdiendo El burro Pero no mas porque no estudiaba Se esta perdiendo Gracias chicas